Porque entendí que aunque sea no, no se puede olvidar No quiero que entres en mis sueños porque sé Que todo lo que ya he logrado cambiará Tú me pediste que te borrara, me deseaste que alguien más me amara Fuiste egoísta, te faltó un poco de vista, pero hoy lo acepté Porque entendí que aunque sea no, no se puede olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya nos cuesta recordar Lo bonito que vivimos, todo quedó atrás Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Porque entendí que aunque sea no, no te quiero olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya nos cuesta recordar Lo bonito que vivimos, todo quedó atrás Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Ya sé que tú no quieres saber nada de mí Me pongo excusas pa' olvidarte Me pongo trapas pa' no pensarte Ya no soy nadie pa' recordarte Que no haces falta y esto es aparte Y quién te cree, esto no eres arte Ya no me duele que esto sea así Tú me pediste que te borrara Me deseaste que alguien más me amara Fuiste egoísta, te faltó un poco de vista, pero hoy lo acepté Porque entendí que aunque sea no, no se puede olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya nos cuesta recordar Pero a mí ya no me duele verte con alguien más Porque entendí que aunque sea no, no te quiero olvidar Tantas cosas que aprendimos, ya nos cuesta recordar Lo bonito que vivimos, todo quedó atrás Pero a mí ya no me duele verte con alguien más